que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, perdón, otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Mercedes 280 SL que fue encontrado en un garage y lo restauran en el momento y llega esta curiosa historia precisamente de Estados Unidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el equipo de Amo New York City, especializado en lo que se denomina Vine Fine, hallazgo de autos clásicos abandonados bueno, ha sorprendido con una nueva de sus aventuras en esta oportunidad se trata de un Mercedes que fue utilizado por su dueño a diario durante aproximadamente una década hasta que finalmente resultó aparcado en un garage a principios de los 80, en concreto en 1982 donde había estado parado desde entonces bueno, una vez que el equipo de Amo New York City, liderado por Rally Cosilla Cosilla, quiero decir, encontró el vehículo y decidió restaurarlo en situ como si fuera el propio garage y grabar todo el proceso en video el resultado espectacular y dado como se encontraba el Mercedes después de muchos años en abandono bueno, como se muestra en el video, los operarios retiraron el vehículo bien protegido por trajes especiales y al poco comienzo restauraron la restauración con las herramientas necesarias para que el proceso resultase todo un éxito y así fue como fue bueno, después de haber pasado casi cuatro décadas encerrado el Mercedes estaba cubierto de una gruesa capa de polvo lo que resultó aún peor pero acumulaba también repartido por toda la carrocería una gran cantidad de moho, a todo esto se añadió que una familia ratas decidió instalarse en su parte interior lo que provocó aún más daños en el auto después de lavar a fondo el exterior mientras se limpiaba el interior el equipo de Amo New York City se esforzó en pulir la pintura roja y darle el acabado original tras un primer trabajo minucioso el auto luce con un muy buen aspecto como pudo probar su propietario si bien el objetivo es proceder a una restauración completa de este flamante modelo 280 SL de Mercedes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao aquí es mi FINSI 5 6 6 7 7 10 7 12 17